La licenciada, licenciadas acá, debatiendo, debatiendo, quiero escuchar a la voz y licenciadas en putería. Es dependiendo, porque vamos a partir de la base que hay... ¡Ja, ja, ja! ¡Lizy Tagliani! Era la sexóloga Alejandra, boludo. Vamos a partir de la base que hay tres tipos de cocidas. No, no, o sea, partiendo de la base independientemente de las personas, ¿viste? Como dice Lizy, ¿viste? ¡Ay, boludo! Necesito hacer un stream con Lizy. ¿Te imaginas, boludo? Me muero.